La Unión Deportiva Melilla B se quedó helado tras perder por 0-1 ante el Maracena. Los melillenses perdieron ante el equipo granadino en un choque con pocas ocasiones para marcar. Los primeros 45 minutos de choque no tuvieron un claro dominador y las ocasiones para marcar vinieron por parte del conjunto granadino, pero sin acierto para superar a Jesús. Con tan solo dos tiros a puerta, uno por parte de ambos conjuntos se cerraron los primeros 45 minutos del choque. En la segunda mitad las cosas no cambiaron, aunque los visitantes avisaron en dos ocasiones de la mano de Frazales al máximo goleador de los granadinos. Adán también pudo lograr el gol de la victoria local, pero no llegó a acertar un buen centro de falta de Becker. Igna también lo intentó, pero se encontró con el Meta Jesús, que fue el mejor de los jugadores locales. Cuando lo justo hubiera sido las tablas en el marcador, una vez más se demostró la injusticia del fútbol, ya que un centro de Moreno terminó con un remate de Brazales, que se coló por la meta de Jesús sin que el portero local pudiera hacer nada en un claro error de marca del equipo de Felipe Sánchez. Los melillenses tiraron de corazón en los últimos minutos, pero no fueron capaces de perforar la meta del equipo de Granada, que al final se llevó los tres puntos de la espiguera.